Un equipo técnico de la Municipalidad de Asunción, integrado por personal de prevención contra incendios, de obras y de fiscalización tributaria, se constituyó hasta el food park ubicado sobre la calle Lilio y Bulnes del barrio Villamorra de Asunción, para verificar el cumplimiento de las ordenanzas municipales y documentaciones que autoricen el funcionamiento del parque de comidas. Bueno, en realidad es una intervención porque no cuentan con la documentación formal de parte de la municipalidad, para estar en funcionamiento. ¿Qué tipo de documentación tiene? Planos aprobados ni la licencia comercial que le habilita a funcionar. ¿Se va a clausurar entonces? Bueno, vamos a hacer la intervención y a partir de ahí vamos a elevar todos los antecedentes a la asesoría jurídica para poder determinar las sanciones que correspondan. El director de obras particulares de la Municipalidad de Asunción explicó que en caso de que los dueños de los puestos de comida sigan violando las ordenanzas municipales, la multa o sanción recaerá sobre el propietario del inmueble. El vínculo que la municipalidad tiene es con el propietario del inmueble a través de la cuenta corriente catastral. Es allí donde, en caso de que persista la contravención, es ahí donde se le carga esa multa. Todo el informe recabado durante la intervención será remitido al Departamento de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción, que se encargará de encaminar la formalización del negocio. Gracias por ver el video.